Muy bien, señor presidente, señor presidente, señor presidente, estamos preparados y listos, vamos con el anillo. ¡Aquí tiene el anillo! ¡Ramos, veamos! ¡Con una fortaleza, excelente! ¡Aquí está la llave! ¡Ánimo! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está la llave! ¡Ahí está, excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!